Muy buenas a todos videojugones, bienvenidos de nuevo a los gameplays de Badejuegos.com Volvemos a la carga con un nuevo título y en este caso le toca el turno a Anarchy Reigns para Playstation 3 y Xbox 360, lo nuevo de Platinum Games que como todos sabéis desarrollaron grandes éxitos como Bayonetta o Vanquist En este caso en Anarchy Reigns tenemos delante nuestro un beat'em up clásico pero en tres dimensiones en el que básicamente tendremos que aporrear y reventar todos los enemigos que nos encontremos en el juego Bueno, por nuestra parte deciros que nos ha parecido un título un tanto limitado tal vez honesto en su concepción y que está pensado para un tipo de jugador muy exclusivo y que busca específicamente este tipo de producto pero más allá de eso, intentando analizar el título de una forma un tanto general pues bueno, no podemos obviar que se trata de un juego muy limitado con bastantes defectos a nivel técnico y algunos también a nivel jugable que bueno, aunque puede dar diversión, es cierto que puede tener su punto especialmente en los combates multijugador, en el multijugador en general que es donde realmente reside el núcleo duro de este título en términos generales pues bueno, no llega o no roza una altura pues bueno, como para hablar de un buen juego por comentar, gráficamente tenemos un juego muy limitado poco más o menos, casi podríamos encajarlo en la anterior generación con unas texturas muy repetitivas y de muy baja calidad con una carga poligonal muy baja y además de eso, pues con unos diseños de personajes que a pesar de una gran variedad de enemigos lo cual pues por lo menos sí que aumenta un grado el disfrute de la jugabilidad pues bueno, no dejan de ser bastante repetitivos unos con otros y bueno, sobre todo también algunas mecánicas jugables a la hora de enfrentarnos a estos enemigos donde podemos ver como duplican sus movimientos de forma casi coordinada que parece más un baile que un ataque de enemigos y otra serie de circunstancias pues bueno ya un tanto nefastas en este sentido me recuerda mucho a Warriors Orochi este título del género Musou pues bueno, que destaca por ser técnicamente bastante limitado bastante inferior pero que pretende mostrar en pantalla cientos y cientos de enemigos a la vez no es el caso exacto de Anarchy Reigns no tendremos tantos enemigos pero sí es verdad que tendremos bastantes a los que enfrentarnos tenemos una campaña dividida en dos partes la parte blanca y la parte negra que podemos jugar unas ocho horas de juego como ya sabéis y si no os lo contamos nosotros Anarchy Reigns casi se podría considerar la secuela espiritual de Mad World aquel título ultra violento de Wii y bastante superior en calidad a este que hoy tenemos y bueno, y por hablar un poco por la piedra filosofal del juego tendríamos que comentar algo sobre su multijugador es cierto que una vez pasada la campaña la simsorga campaña que a nuestro parecer no ofrece tampoco demasiado pues es cierto que nos podemos encontrar con un multijugador donde ahí sí que radica realmente el grado máximo de diversión del juego que hoy nos ocupa bueno, tenemos diferentes modos de juego desde los típicos batalla por equipos hasta todos contra todos o uno contra uno en recintos reducidos y este que podéis ver en pantalla que es una especie de mezcla entre el fútbol americano y los combates beat and up más puro es cierto que bueno, podemos jugar partidas hasta 16 jugadores y son bastante entretenidas pero es que también hemos encontrado ciertos defectos en el multijugador bueno, pues bastante negativos como por ejemplo, realizar llaves y bloqueos cuando ni siquiera el jugador contrario está cerca ya sea bien porque los haces tú o porque te los hacen a ti eso afea bastante el resultado el control, bueno, se controla bien pero es cierto que la cámara te va a dejar vendido en más de una ocasión y en definitiva, aunque volvemos a decir que es un juego que busca específicamente un tipo de jugador un jugador que realmente será él quien vaya a buscar un título de estas características y puede ofrecer cierta diversión pues creemos que a nivel general bueno, pues no se trata de un juego muy recomendable no pasará a los anales de la historia eso seguro y bueno, queda limitado pues eso a ese tipo de público que específicamente busque un beat and up de estas características y que busque la competición online como siempre, os recomendamos que lo probéis y nos dejéis vuestras opiniones aquí en badejuegos.com un saludo a todos y y y Gracias por ver el video.